La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en Río de Janeiro, Brasil, donde participa en la cumbre de líderes del G20. Este G20 que surge en 1999, su primer antecedente es en 1999, como una reunión de ministros o secretarías de Estado con algunos de los organismos económicos más importantes del mundo, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y después, en 2008, a raíz de la crisis económica que surgió en el mundo, se reúnen ya los principales, los presidentes, los ministros, los dirigentes de los países de las 20 principales economías del mundo, más la Unión Europea, para tratar de llegar a acuerdos en lo económico, aunque algunos de sus acuerdos no son tan impactantes como otros. Algunos de los más importantes es este acuerdo para apoyar en 2021 a los países más pobres y más afectados por la pandemia de COVID-19. En su edición de este 2024, el Grupo G20, el grupo de las 20 economías más importantes del país, se reúnen en Río de Janeiro, Brasil, y ahí es donde ya se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum. En total, estas 20 economías suman el 85% del PIB global, el 75% del comercio internacional y el 66% de la población mundial, por lo que el hecho de que se reúnan estos primeros ministros, estos presidentes, estas presidentas, es un hecho económicamente trascendente. En este importante foro, la presidenta Claudia Sheinbaum participó esta mañana con el lanzamiento de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, y en su discurso, la presidenta propuso que para los países del G20 se destine el 1% del gasto militar a la reforestación, con el fin de que en lugar de sembrar guerra, se siembre vida. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24 mil millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles, que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerra, sembremos paz y sembremos vida. Muchas gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta propuesta de cambiar gasto militar por gasto en reforestación está sustentada en la experiencia de Sembrando Vida en México, en la que anualmente el gobierno mexicano destina 1.700 millones de dólares para apoyar a familias de Guatemala, El Salvador y Honduras. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y brutales, así como cultivos para la alimentación. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439.000 familias en México y 40.000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En seis años se han reforestado con la siembra de 100.000 millones de árboles, más de un millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de cebollos. Hay que destacar que Sembrando Vida ha sido un programa con beneficios en diferentes ámbitos. Por una parte, tiene un impacto ambiental al promover la reforestación, un impacto social y económico al beneficiar a productores agrícolas y también en la migración, ya que está comprobado que ayuda a evitar que las personas dejen sus lugares de origen por necesidad. Además de presentar esta propuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con diversos mandatarios globales, reuniones bilaterales, como fue con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien conversó sobre la importancia de trabajar juntos en materia de migración, seguridad y economía. Sobre esta reunión, la Casa Blanca informó a través de un comunicado que la presidenta Sheinbaum y Joe Biden subrayaron la importancia de mantener la cooperación en materia de migración, seguridad, lucha contra el crimen internacional, transnacional y cuestiones económicas. La presidenta Claudia Sheinbaum también se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con quien acordó cooperar en temas relacionados con el agua, salud, infraestructura e impulsar la agenda de género. México también se sumó a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa impulsada por el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien también cuestionó que puede existir todavía más de 730 millones de personas desnutridas en el mundo, mientras los gastos militares en el mundo no dejan de aumentar. En 2024 viviremos con un contingente de 733 millones de personas que todavía están desnutridas. Es como si las poblaciones de Brasil, México, Alemania, Reino Unido, Sudáfrica y Canadá juntas estuvieran muriendo de hambre. Son mujeres, hombres y niños, cuyo derecho a la vida y a la educación, al desarrollo y a la alimentación son vulnerados diariamente. En un mundo que produce casi 6 mil millones de toneladas de alimentos al año, esto es inadmisible. En un mundo cuyo gasto militar alcanza los 2.4 billones de dólares, esto es inaceptable. Bueno, esta es la propuesta del presidente de Brasil, Lula da Silva, al G20, esta cruzada contra el hambre, una propuesta que ya había realizado en ocasiones anteriores y que fue la firma, la marca de su primera presidencia, de su primera dirigencia al frente de Brasil, el combate a la pobreza, donde logró una reducción de varios millones de personas en la pobreza en Brasil. SPR informa. Sus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.